Hoy no pienso comprar palpitas de mar Te he preparado la cena, algo especial para ti ¡Jesús, qué peseito estás con lo del agua y el vino! Hasta que salga bien, es para Insta ¡Me flipa este filtro! La foto que me hice antes con mi padre, 300 likes, lleva Estás empanado con el móvil, ¿eh? ¡Una titi! ¿Eh? Que aquí hay una tía que me ha hecho match ¿Qué? Crash ¿Qué dices? Estás fuorísima No, estoy dentro, dentro de un bar tomándome un vino con un imbécil No tienes Instagram, no tienes Tinder, no tienes Facebook Tengo hambre Perdóname, ¿puedes poner unas bravas y unos torrenos? Oye, ¿tú quieres algo? Pues mira, este DIY que acabo de ver en Pinterest Oye, ¿me hablas normal o me voy a mi casa? ¿Cómo lo vengan ya tus colegas? Pues a las 8 hemos quedado Oye, son y cuarto ¿Por qué no le preguntas? ¿Mándale un WhatsApp? Bueno, no, mejor tú mándale un SMS Es que no tengo saldo Bueno, tío es acojonante ¿Y si tienes un problema? Pues al 0,91 como toda la vida Ah, espérate Toma Llama con el mío Uh, qué grande Pero si esto te entra a Walmart y todo Walmart Bueno, Walmart, no dismano ¿Cómo se llame ahora esto? A ver ¿Aló? ¿Hola? Es videollamada ¿Hola? ¿Eh? Se le ve la cara Ah ¿Me oyes? Uh, el futuro Hola Hola Oye, ¿veniso qué? ¿Dónde está la party? Que parecemos dos locos así vestidos ¿Y tu disfraz? Pero eso se fue el fin de pasado ¿Eh? De verdad, tía Es que te lo dije tres veces ¿Cómo? Joder, siempre igual Es que eres una malqueda Que lo flipas Y ahora que haces así vestida Te estoy llamando toda la noche Sin parar Chao Es lo que tiene un móvil decente Que también sirve para no hacer el ridículo así vestidos Y para no quedar fatal no yendo a la fiesta Bueno, tampoco la conocía tanto A tu hermana Pantona Para Insta Hashtag Asco Hashtag ridículo Hashtag amigo Pantona Pantona Pantona